¿Estás feliz con tu Bluey? Hola corazones, buenos días Tengo mi cafecito helado Me salió un poco fuerte, pero está bien, lo necesito Me corté el pelo ahorita, literal, agarré las tijeras Bueno, como de hacia la mitad, me lo junté así y me lo corté, oigan No sé si me quedó chueco de atrás, pero sí o no se ve mucho más Más cantidad y se ve más saludable, oigan Miren cómo se ve por atrás ¿Sí pueden ver bien o no? Pues no sé, oigan, pero ya me urgía un corte de cabello Me lo quiere dejar largo, me lo quiero dejar largo, oigan Pero cómo me lo voy a dejar largo cuando está todo seco y maltratado O sea, no se puede Quiero abrir un nuevo como que segmento en mi canal de hauls De las compritas que hice durante la semana Si me llegó un paquete en la semana, oigan Yo normalmente no me espero a grabar Yo normalmente lo abro porque no me puedo aguantar Pero ahora sí quiero aguantarme O al menos guardarlo y esperarme para mostrárselos a ustedes Compritas de la semana, o sea, compritas que hice durante la semana Guardarlas y mostrárselas, bueno, lo que pueda guardar Porque cuando le compro juguetes a los niños Pues eso no, obviamente no lo puedo guardar para mostrárselos Que ya estamos en temporada de alberca Entonces les compré algunas cositas más a los niños Es de HIV y de Target Aquí está Lo primero que le compré a Lisa Fue estos goggles Le compré a Rodolfito Una pelota de agua Porque Rodolfito llora, oigan Así como ustedes lo escuchan llorar en los videos Llora peor cuando veo una pelota En cualquier otro lugar que no sea de él No, entonces siempre llevo pelotación Obviamente muy importante Yo ya tenía un protector solar en spray O spray Pero cuando le echo a los niños Como que se me hace muy frío Y no quieren Entonces esto ya en cremita Para untarles Y no está frío Esto lo compré en en Chibi Y huele súper, súper rico Ay, Dios santo ¿Qué es eso? Dios santo Me asustaste papi Ok amigas Me tomé un pequeño break Porque la vendí número uno Se despertó Me asustó, oigan No lo veía venir Pero ya le cambié el pañal Le hice una tetita Aquí está Vamos a continuar con el haul Por último En cuestiones de alberca Le compré a Lisa Este lo compré en Target Creo estaba en la sección de 3 dólares Es un cabito de mar, oigan En... No sé si han visto Venden como unos tipo Parecen popotes de foamy Que los usan mucho acá para las albercas Y ya los niños Aquí los tengo Déjenme mostrar Yo no sé por qué Le estoy intentando explicar Si literal aquí tengo Oigan Estos a Lisa los usa mucho Porque cuenta que esos Te ayudan a flotar A sostenerte Y siento que Este es una versión Como de eso Pero está más bonito ¿Saben? Eso fue lo de la alberca Me llegaron dos cositas de Shein Me pedí una blusita Sencillita De estas yo me pido mucho en Shein Que la calidad no es muy buena Porque no es algodón Pero es como más Esta tela elástica Dice Settle up with a good book Por eso lo compré, vean Nada más Hace tiempo que quería unos zapatos Como estos, vean Me salieron súper baratos Pero sí les voy a decir La calidad es La calidad de Shein Pero sí siento No sé Como que el tacón Estos cuando yo tenía Hace muchos años Estaban pesadísimos Estos no están pesados Entonces siento que Como que Se me puede doblar el pie No lo sé Me gustan mucho Pero sí me quiero comprar otros Que yo sienta que sean De mejor calidad Pero pues ya después Estos por ahorita Se dan el gatazo Están súper bonitos No los he usado Entonces no sé Los estoy juzgando Muy pronto Pero ya que los use Les digo qué tal Ok, pasando A unas compritas de Walmart Estos son para los niños Oigan A Rolfito le compramos Esta camisita También esta Alisa De hecho los dos Pero más Alisa Alisa está obsesionada Con Bluey O sea, siento que Por el momento Es su caricatura favorita Y vimos este vestido En Walmart Y a ella le gustó Y le enseñábamos Otros vestidos Y decía No quiero este Entonces se lo compramos Esta se la escogió Su papá Alisa Es una de B B Smalls Ok, chicas Ahora sí Lo último Y por lo que estoy Más emocionada Es, oigan Goodwill Aquí En mis nuevos apartamentos Este Goodwill Me queda al lado Del gimnasio Cuando salgo del gimnasio Literal está al ladito Oigan Volteo y digo Déjame ir a ver Qué veo Porque en esas tiendas Tienes que tomarte Tu tiempo Oigan Este short seat De pijama Para andar aquí En la casa Otra sección En la que siempre voy Y soy en las playeras Porque ahora que estoy Yendo más al gimnasio Quiero más Como que playeras Wangas Para el gimnasio O para andar aquí En la casa también Me fui al área De los suéteres De hombre Y bien Encontré Dos Sí, esto Sí es tan caliente Este, oigan Pero para el gimnasio Se me hace bien Porque sudas más Es esta morada Que tiene como una línea Aquí Pero miren Lo bonito es Atrás Esta con unos Leggings Tenis Estás lista Y puesta Para el gimnasio Y luego Oigan Vi Si había otra Muy parecida Muy parecida Como ven Tiene la misma línea Aquí Pero si ven Es casi igual Pero azul Y luego atrás Tiene un animalito Tiene un mosquito Caballito Creo Luego me fui al área De los libros Oigan también Siempre, siempre Voy al área De los libros El único libro Que me llamó La atención Más o menos Fue este Este me gusta Porque es de Hojas duras Entonces no lo puede romper Y viene como que Diseñitos aquí Que brilla Entonces eso Le puede llamar Mucho la atención La sección De libros Oigan La sección De juguetes Ustedes vayan Hasta las de bolsas Y zapatos Oigan Ustedes Denle la vuelta Todo Porque a veces Se encuentran cosas Muy, muy, muy buenas Estas fueron Todas las compritas De hoy Estas fueron Todas las compritas De la semana pasada Que estuve guardando Para mostrárselas Tengo otros Tres paquetes Que estoy esperando Que me lleguen Entonces espérense Otro mini haul Para la otra semana Y hay uno Del que estoy Muy, 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 muy Muy emocionada Ok, siento que ya Hablé de más Déjenme atender A las bendis Limpiar Y nos vemos Más al ratito ¿Quién nos asiente Retoñito? Ay, Dios santo Jesucristo Son las 6.22 Acabo de salir de trabajar Y pasé por unas cositas Para ya no tener Que salir ahorita Espero No se me haya olvidado Nada Vamos a llevarnos Uno de estos Para el gimnasio Hola, amigas Buenos días Bueno, buenas tardes Acabé de pararme Hace ratito Y ando muy trenzuda Porque quiero llevar A los niños A la alberca Pero antes de ir Estoy preparando todo Las toallas Trajes de baño Y todo Y regresando Voy a hacer unas chuletas Un arrocito Y una ensaladita Amigas Yo sé Que no he subido video En mucho tiempo Y de hecho Hoy es como que inesperado ¿Saben? En toda la semana No saqué a los niños A la alberca Y el lunes Hoy es miércoles El lunes Fui a la alberca Los canguienos Cambiamos Fuimos Estaba cerrado Oigan, yo no sabía Que los lunes cerraban Entonces los alboroté De oquis Quiero hacer algo De comer fácil Algo que no me tarde mucho Porque hoy fui a trabajar Como les mostré En la mañana Hoy fui a trabajar Entonces ando un poco desvelada Quiero hacer algo De comer rápido Pero también quiero sacar A los niños Un poquito Porque como les digo Hemos estado encerrados Y a ellos les encanta Ir a la alberca Esta bolsa Es mi bolsa favorita De todas las reciclables Yo no sé Que tienen las latas De sardinas Oigan Que me encantan Me encantan Bueno Aquí estoy echando Todo lo que vamos a llevar A las albercas Ya tengo la bocina Las toallas Tengo aquí unos dulces Escondidos Que no quiero que vean Ahorita Porque los van a querer Este es el traje Del baño del niño Que se lo voy a poner ahorita El plan Es ponerme Este sombrero Que me compré De Shein Que yo pensé Que iba a ser diferente Oigan Pero no Este es el outfit Del alberca No se ve tan lindo Pero al menos sé Que no me va a entrar El sol en la cara Ok, listo Aquí corté Fresas Y durazno Ahorita les muestro Llevo este juguito Que compré en Shein En la mañana Juguito para los niños Ya ganché Los salvavidas Flotadores Aquí así Para que no se me dificulte tanto La pelota del niño La pongo aquí Y nada más voy a cambiar Al niño Alisabeth Ven a enseñar tu outfit Para que vean Lo bonita que te ves Un besito Di hi chicos Hi chicos Ay que hermosa mi niña ¿Vamos para alberca? Sí Ok, vámonos Así más o menos Nos vamos a ir Bueno aquí como pueden ver Ya estamos en la alberca Y los primeros 10 minutos Rolfito andaba así llorando Porque todos sus popotes Y la pelota Se les movía Por toda la alberca Entonces para mí Era imposible Mantenerlos todos juntos Así duró como unos 10-15 minutos Y luego como que ya Lo superó Se lo olvidó Y después de eso Ya la pasamos Súper, súper, súper bien La verdad Ya no me hizo mucha lata Nada más que sí Es un poco difícil Porque no le puedo quitar Ningún segundo El ojo de encima Porque se voltea Y traga agua Entonces sí es un poco Estresante Pero no tanto Nos divertimos mucho No la pasamos Súper, súper bien Duramos mucho más tiempo De lo que yo tenía planeado Porque la estábamos pasando Muy bien El agua está Pero riquísima No se imaginan Estaba calientita Deliciosa Nada más había Tres personas más Puse la música Y la estábamos pasando Súper, súper bien Como pueden ver aquí Ya el niño Ya está tranquilo Estamos súper a gusto Una de las actividades Que voy a estar haciendo Mucho, mucho Este verano Va a ser ir al alberca Entonces van a ver Muchos vlogs De este tipo Porque aprovecho Que mis apartamentos Tienen alberca Y es una actividad En la que Están ahí conmigo Intento ir temprano Cuando no hay mucha gente Para evitar ahí Que se me pierda Alisa O así Y sí Nos encanta ir a la alberca Ahorita que está muy caliente Ir al parque Que la verdad No nos gusta tanto Porque los niños Están sude y sude y sude Y ellos Son muy agringados No aguantan mucho el calor Esto fue un día exitoso De alberca Alisa No se comió sus bombones Porque pues en el agua Se hacen feos Pero Aquí están Esos están bien ricos De van los de en H&B Son bombones Rellenos Como de mermelada De fresa Pero están Deliciosos Deliciosos Si los ven Cómprenlos Dame un candy Si pueden ver bien Disculpen mis uñas Oigan Ya urge Vamos a descansar Un ratito Voy a dormir Al niño Voy a acostarlo Para que se tome Su siesta Y ahorita En unos 20 minutos Ya me voy a poner A hacer la cena Siempre cuando es Mi último día de trabajo Me gusta comprarme Una mascarilla En H&B Para relajarme Y terminar mi semana De trabajo Y hoy escogí esta Hoy es miércoles Esta semana Yo trabajé un día extra Trabajé un día Para cubrir a alguien más Entonces Es una semana Un poco más cansadita Pero Esta es la mascarilla Que me compré De Blueberries Es antioxidante Entonces vamos a poner Nourla Y empezar a hacer la cena Un grito frío Ay oigan Yo pensé que se iba a ver lindo Pensé que se iba a ver Cute y Asterix Pero se ve Tumurvio Uy Me cayó en el ojo Y me ardé Esto no es tranquilizante Miren amigas Así fue como quedó Rápido Sencillito Pero rico Chuletitas Doraditas Una salsa Que me aventé Súper rápido Una ensaladita Y un arrocito Rojo Ya no pude Ir al gimnasio Pero estoy Leyendo mi libro Ya casi lo termino Bueno Más o menos Y el niño también Quiso agarrar sus libros A él le encantan Los libros Se pone ahí Darles vuelta Tengo muy malas noticias No he dormido No he dormido nada No he dormido Absolutamente Nada Desde las 3 de la mañana Apagué mi celular Intenté leer un capítulo Del libro que estoy leyendo Para poder dormirme Nada me hizo Estaba revolcando Para ir para acá O sea simplemente No podía dormir Y ya O sea ya eran Ya son las 6 de la mañana Ahorita son las 6.45 Me levanté Y dije O sea yo sé Cuando me voy a dormir Y cuando no Y sé que no me iba a dormir Entonces me levanté Y dije Vámonos al gimnasio Porque pues aprovechar Que todos están dormidos Y yo venir Al gimnasio Está mal Está muy mal Pero Esto es una de las cosas Es una de las cosas malas De trabajar de noche Que tu horario Se te cambia A veces Entonces Esta no es la primera vez Que me pasa No es la primera Ni la última vez Que me va a pasar esto Trabajando de noche Va a haber días En el que Me va a pasar esto Y pues ni modo Me voy a comprar Me el calzón No puedo creer Que ya estoy En la primaria Preguntando por Alice Oigan Este es el pre-k Tengo miedo Pero me gusta Que está muy seguro En la entrada Acabo de salir Y solamente Me faltó Un documento Pero Mañana lo traigo O lo puedo mandar Por correo Que luego amigas Estoy editando Este mismo video Que están viendo Y me di cuenta Que no me despedí Y desde ahora Quiero intentar Despedirme Apropiadamente En todos mis videos Aquí voy a dejar Este video Espero les haya gustado Mucho 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 Recuerden que tengo Instagram TikTok Se los voy a dejar En la descripción Por si quieren seguirme Por allá Las quiero mucho Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por tenerme Mucha paciencia Chau 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 Chau